Y comenzamos el segundo bloque del programa y llega una nota muy especial porque les vamos a presentar un gran espectáculo que llega exclusivamente de Nueva York a Buenos Aires de danza y música. Lo compartimos ahora en Free Time. Es una presentación de ZAP. Es un espectáculo increíble que llega a Buenos Aires. Sí, es así, Miguel. Muchas gracias. Si estamos en Buenos Aires, yo vivo ahí, ahora voy a venir un grupo de Nueva York que se llama Genuine Performing Arts, que es la principal compañía de danza y música clásica china en el mundo. Este año en Sudamérica van a estar solo en Buenos Aires. Por eso también los invito acá a Uruguay, que no estamos tan lejos, sino de Montevideo, que puedan ir a ver este espectáculo que va a estar del 5 al 8 de mayo en el Teatro Ópera en Buenos Aires. No solo estamos a un paso de Buenos Aires, sino que vale la pena. Ya estamos compartiendo imágenes de lo que es el despliegue de este espectáculo increíble. Sí, es la principal compañía de danza y música clásica china en el mundo. Lo que hay en ellos es increíble porque no solo es algo que es de nivel altísimo para destreza, de lo que es la danza clásica china, pero también tiene algo muy profundo. Mucha gente que ve este espectáculo después se siente no solo renovado, pero también muy agradecido de ver esto. Así que, veas, es algo que toca no solo los ojos y las orejas, no con la música, pero también, veas, el alma y el corazón. Entonces, por eso también hacemos tanto esfuerzo para que este espectáculo se pueda ver. ¿Cuáles son algunos de los condimentos que tiene que le puedas contar a la gente este espectáculo? Mucha gente no conoce la danza clásica china. Es una danza que es muy completa, muy expresiva, muy vigorosa, mucho lo que tiene que ver con artes marciales y también gimnasia artística. De hecho, tiene su raíz una danza clásica china. Entonces, vas a ver mucha destreza. Al mismo tiempo, también vas a ver como leyendas, cuentos, que la cultura china es muy rica, de 5.000 años, y también tiene mucho de eso, y también los valores que vienen con eso. Entonces, vas a ver cómo aprender también algo, pero al mismo tiempo, también apreciar y entender, porque son cosas que cualquier persona puede entender, que no es todo el mundo. Una cosa es que le puedas hablar y contar y mostrar, capaz, un poco de imágenes, pero otra cosa es que lo viva. Sí, es así. Uno, claro, las imágenes ya son muy poderosas. Mucha gente que no lo conoce ve las imágenes y se queda muy, bueno, les gusta mucho, pero estar ahí es otra cosa, porque tú tienes también esa energía de la música. Los artistas que también son, lo que hacen su arte es muy genuina, muy pura, porque son muy espirituales, y lo que ellos quieren transmitir es justamente revivir esta cultura tradicional china y los valores que se perdieron, y esa es su razón, su misión. Entonces, también es un espectáculo muy genuino, muy puro, y así, y te sentís así, de verdad, como es algo que, verás, son bellas, pero belleza, no, muy pura. Son 50 bailarines y 30 músicos en la orquesta, así que son 80 artistas que van a venir. 80 artistas en movimiento, con un despliegue increíble, así que la gente, por favor, que se anime, ir a Buenos Aires, además tiene la excusa de ir a Buenos Aires, de pasear, de no perderse un espectáculo como este, que en algún momento, quizás, hasta tengamos la posibilidad de tenerlo acá también. Sí, esperemos que si yo ya en los últimos años estuve viendo los teatros posibles acá, son muchos bailarines, por eso necesito un escenario grande, me dijeron, eso le podría ser, a veces hay que coincidir con las fechas, cuando no siempre, ¿no? Ellos tienen sus fechas, acá también hay sus fechas, entonces hay que ver, pero sí, esperemos, también te hablo en Uruguay, un día pronto, por ahora se puede tomar, yo sé que con Bukebus, yo le dije con Bukebus, fue muy rápido, hay una promoción también para ver Shen Yun en el Teatro Ópera, así que este año igual va a ser un espectáculo nuevo, cada año es un espectáculo nuevo. Fue una presentación de ZAP. Y antes de irnos a la pausa, y ahora que llega la fecha del Día de la Madre, esta fecha tan especial, si estás pensando qué le voy a regalar, tenemos una invitación para todos ustedes. El 6 y 7 de mayo, en GH Equipamientos, pueden conocer todos los descuentos que tienen en sus diferentes artistas. Y les adelanto algo, descuentos de hasta 40%. Así que no se lo pierdan, expo discontinuados en GH Equipamientos.